Los talleres femeninos de la comuna de San Felipe mostraron el trabajo realizado durante el año en la Plaza de Armas de nuestra comuna con la Expo Mujer 2015. Son más de mil las mujeres que integran los 80 talleres femeninos de San Felipe, instancia que además de fortalecer la participación ciudadana, también constituye una oportunidad de empoderamiento real del género femenino en la comuna, contando con un férreo respaldo de la municipalidad. El administrador de la Municipalidad de San Felipe, Patricio González, señaló que el alcalde Freire ha promovido este trabajo desde la Oficina Municipal de la Mujer, que entrega apoyo a talleres femeninos mediante el financiamiento de monitoras que semanalmente entregan a las participantes conocimiento y habilidades en técnicas que ella misma definen a principios de año. La encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, Silvana Vera, señaló que la labor que se realiza en los talleres femeninos resulta de un especial significado para las mujeres. La oportunidad donde las mujeres muestran a la comunidad y demuestran todo lo que han aprendido durante el año, es una oportunidad de ofrecer, de mostrar, de difundir también los trabajos que ellas realizan, trabajos que van desde telar, sublimación, elaboración de licor artesanal, peluquería, etc. Y además desde el año 2013 también hemos agregado a la Expo la posibilidad de incorporar a distintos servicios que tengan relación con el quehacer de la mujer. Alrededor de mil mujeres se ven favorecidas, son 80 talleres que nosotros entregamos, talleres organizados y también algunos que son abiertos a la comunidad, por lo tanto es muy amplia la cantidad de mujeres que llega esta intervención, muchas de ellas también con un perfil de emprendedor, que pueden comercializar, que logran un ahorro en la economía de su hogar. Así que la verdad es que hemos tenido alta influencia del público, lo que nos tiene muy contentos. La Expo Mujer ya se ha hecho una tradición durante el mes de noviembre en San Felipe, ya que con esto concluyen los talleres que se realizan durante el año y que son financiados por la municipalidad, además de dar cuenta del trabajo que efectúan y que por cierto las mujeres valoran en gran medida. Gracias. Gracias.